...de tu barrio... Anita, ¿qué haces? ¿Hula, hula? ¿Habiste con Martín? ¿Qué te dijo? Sí, ah, lo de la bomba fue una falsa alarma. ¡Nah! ¡Qué bueno, yo sabía! Bueno, vamos para el registro. No, no, espera, espera, el casamiento se suspendió. ¿Cómo que? Sí, no, me parece que a Mercedes no la encuentran por ningún lado. ¡Nah! ¿Me muero? No me digas que la Yarara lo dejó plantado a Miguel en el altar. ¡Es una novia fugitiva como Julia Robert! ¿La viste, la peli? No, no la vi. ¿Cómo no la viste? ¡La peli que la quise con el Richard! ¡Si fue la vuelta al cine de ellos dos! Para mí que lo hicieron por plata, porque la primera fue mucho mejor. ¡Pretty Gooman! No, tampoco la vi. ¡Qué poco cinasta que sos! Bueno, vamos al convento. Sí, espera, monita, yo tengo algo que decirte en realidad. Bueno, me lo decís a Camilo conmigo. Sí, no, preferiría que sea acá a solas. ¿Qué pasó? Yo te dije que sos una mujer increíble. Bueno, no te puedo. ¿Monita? ¡Monita! ¿Qué pasa? Me estaba sacando una basura del ojo. Este, mire. Tenés cara rara. Como si hubieras recibido... ¿Qué? Una mala noticia. Sí, claro. ¿Qué? La mala noticia que Miguel y Mercedes se casan. Ah, sí. Terrible. Bueno, pase Martín porque ustedes y yo tenemos que hablar a solas. Si permito, yo espero instrucciones. Sí, claro, gracias, en realidad. ¿Qué pasó? Martín, no quiero tener más guardapabla. ¿Por qué pasó algo? No. No, no. Me da vergüenza, Martín. ¿Qué me da vergüenza? Un chabón atrás mío. Estoy grande. Monita, mirá. Esto no lo voy a discutir con vos. Te tienen que cuidar. Y voy a hacer que te cuiden estando con vos o a mí que metros tuyos ya veré. Anda, me parece un buen tipo. No, Martín, pero... ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? No quiero discutir más. Bonita, basta. Las cosas son como son. Y ahora, por favor, andá al conventillo que yo tengo que ver si aparece Alfredo por algún lado. Que no me diga que Alfredo está atrás de todo esto. Y yo estoy seguro que tenía que ver con la desaparición de nosotros. Ah, no. Uribe se volvió completamente loco. Bueno, vaya llegando a usted y llámeme para que yo sepa todo. Sí, mamá. Chao. ¿Qué? No. Estoy matando. Estoy destrozado, primo. Es como si me hubieran arrancado una pierna, un brazo, no sé. Te pido por favor que te tranquilices, Miguel. Pero es que me dejó abandonado como un paraguas. No, Miguel, no. Es tan poca cosa soy. No sos tan poca cosa y además yo creo que detrás de la desaparición de Mercedes hay algo más. No creo que se haya ido por voluntad propia. ¿Qué quiere decir? A mí me parece que Alfredo puede estar detrás de todo esto. Ese degenerado es capaz de raptarla. Ese hombre es una persona que está completamente enamorada y desesperado. Pero es un depravado. Llamaste a Nielsen. Sí, en eso estoy. Quedate tranquilo. Kimberly, ¿hablaste con Nielsen? Kimberly. Mirá que, Sada, yo te voy a aclarar una cosa, viste. No soy un bullpoll. No puedo hacer toda la cosa con todo, con los teléfonos llenos de botones que vos ponés por todos lados. Para, Kimberly, para un poco. Es que estábamos mejor, viste, con lo que eran así. Yo tenía un chanchito lleno de copeles que a mí me servían para que ahora no me sirve nada de nada. Yo era chico, te pido por favor que te tranquilice. Bueno, un gremio para cada cosa tiene que haber. Bueno, yo me voy a ocupar. Sí, señor, viste. Hola. Monita. No hay novedad todavía. ¿Un concurso de qué? ¡Ay, basta, Martín, de pisarme! Bueno, monita, ¿sabés qué? Disculpame. Esto no es tango. Yo con el tango le paso viruto al piso. Vos ya lo sabés, soy el maestro del tango. Ganamos, pero esto es salsa. Es diferente. No me sale. No le sale porque no le pone voluntad, viejo. No le pongo voluntad. No me sale porque es muy difícil. ¿Se va a rendir? ¡No! Vamos, Seba, de nuevo. Vamos. Derecha, izquierda. Uno, dos, tres. Derecha, derecha. Martín, derecha. ¡Derecha! ¡Más! ¡Más! ¡No está gritando! ¡Usted me está gritando a mí! ¡No! ¿Sabés qué, monita? ¿Por qué no cortamos esto? ¡Ana! ¿Cómo es la cosa? Una vez que yo le pido algo, usted se me acobarda a mí. ¿Quién me la pasa escuchando? ¡Vamos, monita! ¡Vamos, monita! Y la monita va para todos lados con los polacos, con los rusos, con los hebreos, con los árabes, que en cualquier momento me hago polidio, hasta que voy en tren, que voy en avión, que me siento Charlie. Y una vez que yo le pido que usted baile conmigo, usted me niega ese cuerpito hermoso que tiene todo escupido por lo que acabo de decir. Andrade, poné la música, por favor. Sí. ¡Sale, mona! Mira, yo, viste, maga, no soy. Yo te coso, pero con esto, ¿qué querés que haga? A ver, ¿ese es un vestido de salsa? Opinan los presentes. ¿Es un vestido de salsa? No, no, esto no. Bueno, mona, hay 30 vestidos rojos y adentro... La salsa necesita de volados para que tenga movimiento. Los volados han con que va fruncido. ¡Carajo, mierda! Escuchá, Kimberly, lo que te dice la monita. ¡Dios mío! Eh, discúlpeme, señor Quisada, el tema es que cuando va adelante, vuelve, va hacia atrás y regresa al eje, ¿me entiende? O sea, al eje. ¿Cómo al eje? ¿Vos entendés algo de esto, Andrade? ¿Yo? Algo, sí. ¿Me permite? Hermano, por favor, sálvame. Mire, es más o menos así, mire. Es como, ¿eh? Suelta la cabeza, exactamente, viene así, así, hop, y gira ahí. Oh, pero sos un capo. ¿Tú no aprendiste a bailar así? Bueno, en realidad yo trabajo de guardaespaldas, pero en mis ratos libres soy bailarín profesional de baile de salón. ¿Me estás cargando? No, 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 justamente con mi novia, eh, bueno, mi ex, eh, concursamos en, en, en varios, en varios concursos, ¿no? Andrade, ¿me estás hablando en serio? Sí, no, sí, en el último, en el último nacional salimos terceros. Escúchame. Sí. Hay algo, hay un detallecito que yo estoy haciendo mal. Sí, sí. En realidad el paso lo tiene. Sí. Sí, lo único que le falta es como soltar un poco la cadera, ¿me entiende? Así como ponerle como ese azúcar, esa, ¿entiendes? Sí. Azúcar. A ver, eh, permítame, venga, venga, venga. ¿Qué, qué, qué? No, no, tranquilo, venga, venga, usted, déjese llevar, ¿sí? Mire. Ahí va, tranquilo. Deme la mano, ahí va. No hay nadie, ¿no? Ok, fíjese, esto es. Ahí va, suéltela la cadera. ¿Qué coche? Suéltela, suéltela. Eso, ahí va. Eso, 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 ahí va. Ah, bueno, lo que me faltaba. Bueno, monita, estas cosas pasan, viste. ¡Que esa guilla alargue! Vamos, monita, dejadlo un día. ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Qué me está hecho? Bueno, yo no tengo ningún problema, pero si vos cambiás de bando, avisa, viste, porque... ¡Bando, no! Me está enseñando a, ayudando a pulir un detallecito que hace que yo... Sí, me imagino. ¿Qué? Monita, Sebastián Andrade es bailarín profesional. ¡No me diga! Sí. Sí, salió tercero en el Nacional. Sí, bailaba con la mujer. ¡Wow! La ex-mujer. ¡Wow! Y son buenos... Andrade, mostrales, por favor. ¡Hazales una demostración! ¡Mostrales, mostrales, mostrales! Eh, sí. ¿Me permite? ¡Yo no! ¡Es una orden, Kimberly! Es fácil esto, miren. Déjese llevar, ahí, a ver, miren. ¡Gulián, ¿qué mano es? Eso, ahí va, eso, 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 eso. ¡Ahí ya! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! El guardafalda que te conseguí. ¡Qué genial! Bueno, no es para tanto. ¡Qué bárbaro! Nunca me revolotearon así. ¡Ahí va! Bueno, Sebastián estaba ayudándome a perfeccionar un momento de... Pero cállese la boca y vamos a hallar nosotros que vamos a salir el último, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Ya va! ¡Dejate de romper la pelota! ¿Qué? Me voy a ir a comer con los chicos. ¿No te lo jazás? No, ¿cómo me voy a nojar? Pero mañana lo quiero firme acá como rulo de estatua. Chao. Andrade, gracias por el detalle de... Practica, ¿eh? Estoy para servirle, ¿eh? ¡El eje! ¡Eso! ¡El eje! Estuve pensando lo de la vocación, lo que hablamos y parece que sigo ingeniería. ¿Estás muy bien? ¿Qué te reí? No, ¿de qué? ¿Por qué? No, 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 José, no, no. Y lo que pasa es que vas de un extremo al otro y me da gracia. O sea, no te gustan los libros por un lado. Querés laburar, pero ahora querés seguir ingeniería, que es una de las carreras más difíciles que... Me van a tener que empezar a gustar, sí o sí. Está muy bien. ¿Quién va a diseñar el próximo motor de tu auto de carrera? Uy, ¿cómo te maté? Tiembla Berta, me parece. ¿Por qué se escapó? ¿Qué? Toma, dejó esta carta así. Ayer nos pidió que la lleváramos a la casa de la Prida y no le dimos bola. Ah, el pibe se va medio lejos, me parece. ¿Dónde vive la Prida? Eh, en Olleros y en la otra calle, como es la otra. Danos algún, danos algún, qué sé yo. Bonita, escuchame una... ¡No me venga con excusas, jesadilla! ¡Le dije a primera hora acá! No, estaba saliendo, pero se escapó. ¿Cómo que se escapó? ¡Voy para allá! No, no vengas. Escuchame una cosa, voy a llegar un poquito más tarde. ¿Está? Bueno, pero no me falle. Le dejo un besito. Chao, chao. Ya lo que este me deja plantada en el medio de la pista. Sí, vamos a chatear. Pero vamos a ver por la cama. Vamos a ver por la cama, ¿te parece? ¡Cocucha! Ay, mi amor. ¡Cocchi! ¿Qué es eso? Mi amor, ¿cómo vas a desaparecer así? Me mataste de preocupación. Es bueno, qué conexión. Esa casa no me da bola, qué conexión. Ay, mi vida, te prometo que siempre que me necesites voy a estar y te voy a escuchar, pero no te escapes más. Te lo pido, por favor, Cocchi, que sea así. No sé, yo dije que nunca conmigo prometo, pero yo lo voy a hacer. Su teléfono, no para. Hola, Mercedes. ¿Qué pasó? Está bien. ¿Dónde está Alfredo? No, 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 voy para allá. Escuchame una cosa. Llamá a la monita. Oíme vos. Llamá a la monita. Decíle que voy a llegar tarde. Después te explico. Dale, chau. ¿Qué pasó ahora? Te voy al horno. Vamos, vamos. Alfredo, ¿qué hacías corriendo a una oveja en el medio del campo completamente desnudo? No era su ofilia, ¿eh? Hay tantos antecedentes que evidentemente ella lo sospechaba porque yo me acercaba y se alejaba. Me acercaba y se alejaba. Pero no era su ofilia. ¿Por qué estabas corriendo a esa pobre oveja? Yo solamente quería abrazarla. Con permiso, señores. Acá está el té para el señor. Mirá, Martín. Te voy a decir algo con todo el respeto que te tengo y el respeto que le he tenido a tu padre. Que sea la última vez que me obligás a hacerle un favor a mi secuestrador. Porque está bien que existe el síndrome de Estocolmo, que es cuando la víctima se enamora. Pero no es este caso. ¿Mercedes? Sí, Martín. ¿Puedo hablar, viejo? Sí. Los cité acá para que ustedes dos se junten y no salgan de este lugar hasta que no resuelvan su diferencia. Yo con este señor no hablo. Yo con esta señora tampoco. Señorita, por mi parruja. Perdón, yo no puedo estar atrás de ustedes como si fueran dos chicos, viejo. Así que se van a quedar acá porque a mí la bonita me está esperando. ¡Ay, pará, pucha caracho! ¿Qué? No le pude avisar a la monita que estaba retrasado. ¡No sé! Es que tenía el celular apagado. Escuchame una cosa. ¿Qué? Les aviso. Ustedes dos se quedan encerrados en este lugar. Es una orden directa que te da el presidente de la empresa, viejo. Resuelven sus diferencias o los echo a los dos. Pero no me dejes. Llévame con vos. Morita, pará. ¿Podés parar un segundo? No, no quiero parar porque me dejaste plantada. Pero ya te expliqué lo que me pasó. Por favor, ¿entendés? ¿Qué querés que entienda? A ver. ¿Que a vos siempre te pasa algo? ¿Que yo soy el último orejón del tarro en tu vida? ¿Que antes que yo está cualquiera? ¿Que si no es la momia, es Alfredo, si no Mercedes? ¿Quién más está antes que yo en tu vida? Escuchate hablar, monita. Te volviste loca. ¿A que ahora también soy loca? Antes era la bruta y ahora además soy una loca. Es una manera de decir. Sí, de decirme loca. Cuando te pones así no se puede. ¿No se me puede hablar? ¿Sabés que tenés razón? Cuando vos a mí me dejás sola en algo que para mí era muy importante, no solamente me pongo loca, sino que me pongo muy triste. Nena, le pedí por favor a Mercedes que te llame y te avise que estaba retrasado. Tenías el celular apagado. ¿Le pedís a tu secretaria que me avise? ¿Qué soy yo en tu vida, loco? ¿Solamente tu empleada? Vos no me llamás a mí porque no te da la cara para dejarme plantado. ¡Hacete cargo entonces! Llámame cuando quieras. Yo no quiero que me deje más sola. El brazo. Suélteme el brazo. Pídame perdón. Pídame perdón. Le aplasto más. Le aplasto más. Ahí está. Ahí está. Ya está. Cuando me fui de acá, les di a los dos una orden directa como presidente de la empresa, que era que charlaran y zanjaran todas sus diferencias. Ahora llego a la empresa y me encuentro todo el escritorio dado vuelta y ustedes dos a punto de ser hospitalizados. No, 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 pero charlamos. Civilizadamente. Sí, como personas adultas. Responsables, serias. Zanjamos, como decís. Todas las diferencias. Las diferencias. Lo importante es que somos amigos de nuevo, Alfredo y yo. ¿Ves? ¿Ves, Martín? Sonría. Ya está. ¿Les tengo que creer? Claro, ya pasó. Bueno, ¿podemos empezar a trabajar entonces? Sí, sí. Genial. Alfredo, entrando a la oficina, me encuentro en el escritorio de Mercedes, que está el contrato con la gente de ELF por el rápido del change. ¿Vos entendés la importancia de que nosotros estemos en ese negocio? Que pongamos los locales nosotros, que no nos ganen de mano. Entonces, ¿por qué este contrato no está con la gente de ELF para ser firmado? Se me pasó. ¿Lo vas a hacer, por favor? Que no se te pase, porque si me ganan el negocio yo te echo. ¿Está bien? Perfecto. Mercedes, ¿hablaste con el Ministerio de Agricultura? No. ¿Qué pasa con el proyecto Pampa? ¿Me lo van a ganar de mano otra vez? No. ¿Podemos hablar, por favor? ¿Podemos hablar, por favor? ¿Empezamos a trabajar? ¿Somos gente seria? Dale. Por favor, a trabajar, vieja. Dale, quedamos así. Macanudo regio, Martín. Está a la orden del día, que no sé bien qué quiere decir, pero quiere decir que está en todos lados. Voy al conventillo, está Bárbara amenazando a la monita, ¿entendés? Y nada, veo eso, me quedo bien. No, papá. ¿Debi? ¿Qué? ¿Debi, qué tal, Martín? Ah, Martín, ¿qué es eso? Mi primo, mi primo. ¿Cómo que Bárbara amenazó a la monita en el conventillo? Eh, no, hagamos de cuenta que yo no te dije nada porque la monita no quería que vos te enteraras. Así que, hacemos así, yo me coso la boca. ¡Ah! ¡Se sale re bien, Martín! ¡Ay, se me cosió mi voz! ¿Pero qué le pasa a todos hoy, viejo? ¡Me la tengo que pasar poniendo gente en su lugar! Decime de Julepe que nos pegamos, nos va a seguir retando usted. Martín, tienes razón, monita. Tendríamos que haberle avisado inmediatamente a la policía. Sí, pero no lo hicieron, Andrade, y yo quiero saber por qué. Eh, ella no me dejó. ¡Muchón! Bueno, güey. ¡Qué amigo que sos! No, amigo no, monita, no es tu amigo. Es el guardaespaldas al que yo le pago para que te cuide. Andrade, si vas a ponerte a darle pelota en todo lo que dice, sonamos. Bueno, basta, viejo. Porque si mal no recuerdo, usted y yo estamos para atrás. Esto no tiene nada que ver, monita. Ah, no. No. ¿No? ¿Por qué me quiere matar Bárbara? ¿No será por usted? Si lo vas a ver de esa manera. ¿Cómo quiere que lo vea? Viejo, en vez de seguir peleando, ¿por qué no pensamos entre todos algo? Escuchame una cosa. A ver, monita. Bárbara ofreció pagarte para que vos me dejaras. Sí, la muy turra. Bueno, vas a aceptar. ¿Me está jodiendo usted? Martín tiene razón, monita. Ah, bueno, que se pusieron de acuerdo. ¿Me pueden explicar qué está pasando o que no entiendo? Sí. La vas a llamar y vas a arreglar para verla. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Rosita, ¿hablaste con la gente de seguridad para que refuercen la puerta? Pero sí, pero decime qué pasó. Me dejaste preocupado. ¿Pasó algo en la escuela, Martín? Sí, José, pasó algo en la escuela. Pasó que llamó a una mujer haciéndose pasar por la maestra de Coqui y me dijo que ella había tenido un problema. ¿Pero quién puede hacer una cosa así? Yo creo que fue Bárbara. Las chicas están en el cuarto. No quiero que nadie salga de la casa hasta que yo lo diga. ¿Está claro esto? Está mágico. Obedejan mejor. Sí, está bien, está bien. Pero necesito saber si esta mina es capaz de hacer algo. Y a esta altura no me sorprendería nada. Bueno, ¿qué comemos esta noche? Tengo que hacer las compras. Fideos con manteca y si no que las compras las haga la seguridad. ¿Estamos? Hola, monita. Está todo bien, no te preocupes. ¿Pero entonces no le pasó nada a la Coqui? No, buenísimo, pero... Ah, bueno. Ah, sí. Ah, muy bien. Bueno, lo espero. No quiero mucho. Chao, chis. Le metí en un bolazo. Ay, por Dios, que noche no doy más. Igual estoy divina, pero casi muerta. No, ni lo digas eso. No es cierto. No la llamemos que se va a zafo de milagro. El médico dice que la bala la arrozó el hombre, pero igual pudo haber sido cualquier cosa. Es increíble. ¿Qué cosa es increíble? Que haya zafado es increíble. No, es increíble lo valiente que es ese hombre. Pará una bala con el pecho por mí. Yo pararía una bala de cañón por vos. ¿Vos? ¿A qué? Ya se me puso celoso. Estoy celoso. Pero qué competitivo que es usted. ¿A todo le quiere ganar? No, a todo no. A vos te quiero ganar. Si a mí ya me gano. Entonces. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? ¿Me voy a poner otro guardaespaldas ahora? No. Hasta que no encuentre un guardaespaldas mejor que yo, voy a estar yo a la altura. Ay, me encantó. Tenerlo usted encima mío todo el tiempo. Qué lindo. Venga, venga. ¿Qué? Estamos en la oficina. ¿Eh? Y nos vamos a dar un beso y va a entrar alguien como siempre. A ver, probemos. Es cierto, José Mandinga. Martín, ¿le podés decir a la señora que yo, a dicha señora, no le dirijo mala palabra? Primero lo de señora, guárdeselo. Yo no hablo más con usted. Alfredo. Mercedes. Están despedidos. Tampoco nos pongamos todos loquitos, porque no es cuestión por los loquitos. Tomémoslo con calva y hablemoslo. No, no, no pongamos loquitos. Yo le tengo un capochino. Pienso lo mejor. Permiso. Tengan un cuidadito. Cerra la puerta. Cierra la puerta. ¿Me pueden explicar qué corno le pasa?